¿Qué pasa mis macizos del Youtube? Sean muy bienvenidos a este nuevo video de la semana Ahora como están viendo en sus pantallas, les traigo el concurso 20-56 del ProGol Por ahí hay que recordarlo, hay que mencionarlo, por ahí a los que nos siguen Tuvimos muy buena probabilidad en lo que viene siendo la revancha macizos A lo mejor en el ProGol de los 14 juegos nos fue un poco mal esta vez Únicamente con 4 o 5 aciertos me parece Pero lo que viene siendo en la revancha, le pegamos al hilo los 5 seguidos, los 5 primeros Por ahí espero y en sus aportes hayan tomado en cuenta esos 5 partiditos Y los de abajo por ahí, ya ven que algunos meten dobles o triples Espero se hayan ayudado ahí con eso Bueno, sin más mis macizotes, espero se queden hasta el final del video En donde les traigo igualmente pronósticos tanto de los primeros 14 juegos como de la revancha Espero se suscriban, le den like a este video y espero sus comentarios positivos macizos Ánimo y feliz año Bien mis macizotes, pues arrancamos a lo que venimos Concurso 2056 Estará a la venta de lunes 4 al viernes 8 de enero Ya de este año 2021 Hasta las 9 de la noche como comúnmente se acostumbra Los juegos se disputarán entre el viernes 8 y el domingo 10 de enero Igualmente de este año ya nuevo 2021 Bien, arrancamos con el primer juego macizotes En el primer casillero ya tenemos nuevamente la liga MX Tenemos al Tijuana enfrentándose al Pumas Por aquí vemos que de momio tiene el Tijuana 2.40 a 2.87 del Pumas macizotes Este juego se llevará a cabo en el estadio caliente por allá en Tijuana Vemos que la liga MX está arrancando Vamos a ver aquí ahorita nos vamos a estar dando cuenta A ver cómo vienen ambos equipos Cómo vienen, ahora sí que todos los equipos Ya traen nuevos técnicos la mayoría Bien, sin más arrancamos aquí con este pronóstico El Pumas le ganó en su último encuentro al Tijuana 3 por 0 Y el Tijuana el penúltimo lo ganó 1 por 0 Eso estamos hablando del año pasado del torneo anterior Sus últimos juegos, el Pumas por ahí lo vimos que Tuvo una destacada participación por ahí en la liguilla Sacando al Cruz Azul Vimos que ya cerró mal contra el León Que el León sí la verdad es más estable Bien mis macizotes Yo me voy a inclinar aquí con una visita del Pumas Creo que viene jugando bien En sus últimos juegos lo vi estable Esperemos si continúe así Entonces me voy a inclinar en este primer juego Por la visita del Pumas macizotes Por aquí tiene de momio 2.87 Hay para que le anoten al primer casillero visita Segundo casillero macizotes Tenemos al Mazatlán enfrentando al Necaxa En los momios vemos 2.30 para el Mazatlán Mientras que tiene 2.90 el Necaxa en la visita Estos, cabe aclararlo, son momios de prepartido macizotes Este juego se disputará en el estadio del Mazatlán Allá en Mazatlán Sinaloa Vemos que en sus últimos juegos El Mazatlán perdió 4 por 0 frente al Santos Mientras que el Necaxa también perdió 1 por 0 por ahí Contra el Guadalajara Yo me voy a inclinar en este juego igualmente Por una visita más macizos Creo que el Necaxa es un equipo un poco más estable A pesar de que su último juego lo perdió Anteriormente venía enrachado con 4 juegos al hilo Ganados macizos Entonces sin escarbarle mucho Yo me voy a inclinar con esta victoria 2.90 de momio para el Necaxa Ahí para que le vayan anotando Vámonos al tercer casillero Esto en el estadio Jalisco Se enfrentará el Atlas Frente al Monterrey Momio de 3.20 para el Atlas Momio de 2.15 para el Monterrey Vemos que el Atlas empató su último juego Frente al Tigres Anterior a esto Traía 4 partiditos al hilo en derrota Esos del Atlas Si que andan un poco mal Vamos a ver ahora a ver cuál es su participación en este nuevo encuentro En este nuevo torneo Vemos que el Monterrey Venía con gol Venía de perder 2 por 3 Frente al Puebla Y 3 por 1 por ahí frente al Guadalajara Vemos que en sus últimos encuentros El Monterrey o empataba o ganaba respectivamente Yo me voy a inclinar aquí Macisotes por un empate Este juego me gusta para empate Ya que ambos van a salir Van a venir venadeando ahora sí que al rival Entonces me voy a quedar con el empate En este casillero número 3 De Momio tiene 3.20 Hay para que le anoten mis Macisotes Cuarto casillero Macisotes Y al parecer el más entretenido de esta jornada El Tigres se enfrenta al campeón León Por aquí tenemos de Momio 2.05 para el Tigres Frente a un 3.60 para el León Como ya lo acabo de mencionar Campeón del torneo anterior Este juego se disputará en el estadio universitario En San Nicolás de los Garza Vemos que en sus últimos encuentros El Tigres viene enrachado Viene ganando por allá en lo que viene siendo La CONCACAF en la Liga de Campeones Trae buen porcentaje de gol Ese Guiñac anda enrachado Yo me voy a inclinar Macisotes por el Tigres Me gusta el Tigres ya que Viene jugando, acaba de jugar muy bien Sus últimos encuentros por allá frente al New York Frente a la Olimpia Y frente por ahí a Los Ángeles Entonces sin más me voy a quedar con el local Macisotes Para que lo anoten en este casillero número 4 Quinto casillero Macisotes Igualmente de la Liga MX Se enfrenta el Santos Laguna Frente al Cruz Azul Por aquí vemos que de Momio tiene 2.50 el Santos Frente a 2.62 del Cruz Azul Este juego se disputará en el estadio Corona Allá en Torreón Vemos que en sus últimos juegos El Santos viene de perder Y viene de ganar uno respectivamente Al Mazatlán Mientras que el Cruz Azul Vimos por ahí que quedaron fuera Frente a Los Ángeles Dieron mal papel Por ahí perdieron su último encuentro 4 por 0 También igualmente Frente a los Pumas Entonces Macisotes Yo por aquí me voy a quedar Con el local de Santos Laguna Por aquí me gusta Para que este Santos Laguna Salga con todo Trae buena probabilidad de gol Su último juego Frente al Cruz Azul Cabe mencionarlo Lo perdió Más sin embargo Creo que este Momio 2.50 Nos puede ayudar en algo Sin más Me quedo con el Santos Laguna En el casillero 5 Macisos Ahora agarramos el avión Macisotes Y nos vamos hasta España Allá en Europa Se enfrenta el Granada Frente al Barcelona Esto en la Liga Santander Jornada ya número 18 Vemos que de Momio Tiene 5.50 el Granada Frente a un 1.57 del Barcelona Juego que se llevará a cabo En el estadio Nuevo Los Cármenes En Granada En la clasificación Vemos que el Barcelona Va a quinto Con 28 puntos Mientras que el Granada Va a séptimo Con 24 puntos El Granada Cabe mencionarlo Viene de perder 2 por 0 Frente al Eibar Y el Barcelona Viene de ganarle 1 por 0 Al Huesca Anteriormente Andaba un poco estable Por aquí el Granada Con 3 victorias Y una sola derrota El Barcelona Trae varios juegos empatados Me voy a ir aquí Macisotes Con una ligera sorpresa Presten atención A esta sorpresa Del Macizo Una sorpresa aquí De un empate Veo que el Barcelona Trae altas probabilidades Aquí de estar empatando No trae mucho gol Y el Granada Por ahí también Va a salir a defenderse Sin más Me gusta para un empate Certero Macisos Este Granada Contra el Barcelona Hay para que le anoten Igualmente Nos quedamos en España Macisotes Enfrenta El Real Valladolid Frente al Valencia Momio 2.37 Para el local 3 para el visitante Vemos que este juego Se llevará a cabo En el estadio José Zorrilla En Valladolid En la clasificación Tenemos que ambos Están intermedios Bajos Por aquí El Valladolid Está en el lugar Número 15 Con 18 puntos Mientras que el Valencia Está en 18 Con 15 puntitos También El Valladolid Viene por aquí De ganarle 1 por 0 Al Getafe Y el Valencia Trae dos partidos Al hilo perdido Acaba de perder Por aquí 2 por 1 Frente al Granada Y 1 por 0 Con el Sevilla Este juego Macisotes Me gusta para empate Ambos andan mal Aunque por aquí El Valladolid Viene un poquito Mejor Con 3 unidades Que acaba de ganar No lo veo muy estable Anteriormente Empató 2 Y perdió 1 Respectivamente Hablando En sus últimos 5 juegos Entonces Macisotes Me voy a quedar Con un empate Igualmente aquí En Valladolid Anótenle por favor Ahora nos vamos Hasta Italia Macisos En la serie En la jornada Ya número 17 Se enfrenta el Genoa Frente al Bolonia Vemos que de momio Tiene 3.10 el Genoa 2.56 el Bolonia Este juego Se llevará a cabo En el estadio Luigi Ferraiz En Genova En la clasificación Vemos que el Bolonia Va en el lugar 12 con 16 puntos Mientras que el Genoa Va en el ahogamiento En el lugar Número 19 Con 11 puntitos Macisos Ambos vienen de empatar Por aquí el Genoa Le empató a la Lazio Y por aquí el Bolonia Le empató a la Fiorentina Hay que mencionarlo Anterior a esto El Bolonia Trae 4 partiditos Al hilo Al empate Macisos Mientras que el Genoa Trae un empate Una victoria Y una derrota Respectivamente Por aquí Por aquí le ganó A la Spezia Y perdió por aquí Frente al Benevento Entonces Vamos a ver En sus últimos juegos Trae el Genoa De a un gol Trae de a dos goles Y trae de a cero goles Por aquí vemos Que el Bolonia Respectivamente Trae cero goles Dos goles Y un gol Un partido Sumamente cerrado Sumamente aburrido También Me voy a quedar Con otro empate Macisos Me gusta este juego Para empate El Momio También no favorece Mucho a ninguno De los dos Por ahí Ligeramente le da Al Bolonia Pero no creo Que ese Bolonia Vaya a ganar La verdad Entonces Empate Macisotes Para que lo anoten Aquí en Italia Nos quedamos Igualmente Aquí en la Serie A Mis Macisotes Ya es jornada 17 La Roma Recibe al Inter Del Milan Este juego Se disputará En el Estadio Olímpico En Roma 3.12 De Momio Para la Roma 2.39 Para el Inter Este juego Creo que si va a estar Un poquito más entretenido Que el anterior Ya que el Inter Va segundo Y la Roma Va en tercer lugar Respectivamente El Inter del Milan Trae 5 jueguitos Macisotes Al hilo ganados Excelente Anda muy bien Este Inter del Milan La Roma Trae 4 partidos Ganados nada más Anterior a esto Únicamente Perdió un juego Un partido muy entretenido Que valdrán la pena Ver Macisotes Vemos por aquí Que la Roma Viene de ganarle 1 por 0 al Sampdoria Y 3 por 2 Aquí al Cagliari Cabe mencionarlo Que en todos sus juegos Ha metido Buena probabilidad de gol De a 2 De a 3 De a 4 Hasta de a 5 goles Vemos que el Inter También trae buena probabilidad De gol Este juego Estará muy entretenido Y habrá bastantes goles Al parecer El Inter viene de ganarle Al Crotone 6 por 2 2 por 1 Por allá al Verona 2 por 1 A la Especia 1 por 0 Al Nápoles Y 3 por 1 Al Cagliari Sin más mismas Macisotes Me voy a quedar Me voy a quedar Con un empate Más Un empate Más aquí Ya que veo Que ambos Vienen estables Más sin embargo O sea no creo Que se vayan a hacer daño Estos dos Ya que traen Amplia probabilidad De ambos meter goles Y al final de cuentas Se van a estar defendiendo Estos dos Para mantenerse En estos sitios Respectivamente Sin más Un empate Más al hilo Macisotes Llevamos ya varios empates Hay para que le sigan a notar Vámonos ahora Mis Macisotes Al casillero Número 10 Se enfrenta por aquí La Unión Berlín Con 24 puntos Frente al Wolfsburgo Igualmente Con 24 puntos Vemos por aquí Que en los momios Macisotes Tenemos que la Unión Berlín Tiene 2.62 Frente a 2.60 Del Wolfsburgo Altamente probable Otro empate Han puesto partidos Muy cerrados Estos del Pro Gol Este juego Se llevará a cabo En el estadio Stadion Ander Alderden Forsteren En Berlín Macisotes Ahí para que le anoten Por aquí vemos Que la Unión Berlín Viene de ganarle 2 por 0 Al Werder Bremen Y el Wolfsburgo Viene de perder 2 por 0 Frente al Borussia Dortmund Anterior a este Únicamente Habían ganado Dos jueguitos Por aquí Contra el Stuttgart Y el Stad Hassen Respectivamente Anteriormente Empataron 2 por 2 Estos de la Unión Berlín Frente al Wolfsburgo En su último juego Sin embargo Macisotes Me voy a quedar Con estos últimos jueguitos Que viene más estable El local La Unión Berlín Acaba de traerse la victoria De con el Werder Bremen Y el Wolfsburgo Viene de perder Por ahí Contra el Borussia Dortmund Entonces Sin más Macisotes Este juego a mí me gusta Para local Unión Berlín Le gana por allá Al Wolfsburgo Anótenle En este casillero 10 Ánimo Pasamos al siguiente Casillero Macisotes Casillero número 11 Igualmente En la Bundesliga En Alemania Jornada 15 El Augsburgo Enfrenta al Stuttgart Por aquí vemos Momio 3.60 Para el local Dos para el visitante El Stuttgart Juego que se disputará En el WWK Arena En Augsburgo En la clasificación Vemos que ambos Están muy parejos Décimo Y onceavo sitio Respectivamente Local visita El Augsburgo Viene de ganarle Por acá 1-0 A la Colonia Por ahí en el Probalo anterior La Colonia Nos quedó mal Mientras que el Stuttgart Viene de perder Contra el Red Bull Leipzig Otro que nos quedó mal Por ahí lo veíamos Ampliamente favorito Para empatar Anterior a esto Vemos que ambos Venían de una derrota Vemos que entonces El Stuttgart Está un poco Más abajo Que el Augsburgo Yo me voy a inclinar Con una ligera sorpresa Aquí Referente a los momios Le dan de momio Al Augsburgo 3.60 Yo me inclino A ese local Más Isotes Para que lo noten Augsburgo le gana Por allá al Stuttgart Ahora agarramos El tren Mis Más Isotes O el avión O lo que quieran Nos vamos hasta Francia La Liga 1 Es la jornada 19 Stuttgart Reims Se enfrenta Al Stuttgart Etienne Más Isotes Por aquí vemos Que este juego Se disputará En el estadio Stuttgart Auguste De Laun En Reims 2.50 De momio Para el local 2.80 Para el visitante Otro partido Ampliamente Inclinado Al empate Más Isotes Vemos que Ambos Están Intermedios Bajos En lugar 14 Y 15 Respectivamente Stuttgart Y el Reims Vemos que El Stuttgart Viene de empatarle Por aquí 2x2 Al Mónaco Mientras que El Reims Viene de ganarle 3x1 Al Girondis Anterior a esto Los dos empataron El Reims Con el Marsella Y el Stuttgart Con el Nimes Y anterior a esto Ganaron los dos Entonces Un partido muy parejo Más Isotes Por aquí Únicamente Los divide Un puntito No creo Sinceramente Que se hagan daño Estos franceses Entonces Sin más Me voy a ir Con este momio 3.20 Del empate Para que lo noten Ya acá En Francia Ánimo Nos quedamos Igualmente en Francia Mis Más Isotes En la Liga 1 Jornada 19 El Stuttgart Renais Se enfrenta Al Lyon 3.10 De momio Para el Stuttgart Renais 2.30 Por aquí Para el visitante El Lyon Este juego Se disputará Se disputará En el estadio Rosaux Park En Rennes En la clasificación Vemos por aquí Que Lyon va puntero Con 36 puntitos Mientras que el Stuttgart Renais Va en cuarto Con 31 puntos Vemos que ambos Vienen de ganar Vemos que únicamente Lyon empató 2x2 Frente al Brest Y vemos que el Stuttgart Renais Únicamente ha perdido Un jueguito De los últimos 5 Por aquí Frente al Lens Entonces También vi un partido Muy entretenido Allá por Francia La verdad No me gustan mucho Los franceses Porque se la llevan Reventando y reventando El balón nada más Más sin embargo Yo veo ligeramente Que se la puede llevar Más por aquí El Lyon Aquí del Momio Le dan un 2.30 Yo me voy a quedar Con la visita aquí En Francia De Lyon Macisotes No me gusta Para el empate El empate fue En el juego anterior Y este se la va a llevar El Lyon 2.30 Hay para que le anoten Ya en este casillero Macisotes Número 13 Ahora agarramos El avión Macisotes Y nos vamos Hasta Bélgica En la Jupiler Pro League Jornada Ya 30 El Ostende Recibe al Charleroi Entonces vemos Que de Momio Tienen 2.75 El local Ostende Frente a 2.45 Del Charleroi Vemos que También Ampliamente probable Aquí el empate No me gusta Para el empate Ya que estos de Bélgica O gana uno O gana el otro Es muy raro También de repente Que empaten Este juego Se disputará En el Estadio Díaz Arena En Ostende En la clasificación Vemos que el Charleroi Va en tercer lugar Viene de perder Únicamente un jueguito Anterior a esto Llevaba 3 jueguitos Alilo ganados Mientras que Los Tende Viene de ganar Y perder uno Respectivamente Ambos También van parejones En cuestión de ganar Y perder En cuestión de victorias En cuestión de derrotas Van muy estables Únicamente el Charleroi Ha empatado uno Y ganado tres Mientras que Los Tende Ha perdido dos Y ganado tres Entonces sin más Macisotes Me voy a ir con esta visita Del Charleroi En este casillero Número 14 En Bélgica Para que le anoten Ánimo Bien mis Macisotes Así concluyen Los primeros 14 juegos Ahora voy a pasar A lo que viene siendo La revancha Que nos fue Un poquito mejor Aquellos que nos siguen Espero Mínimo Alguno de ustedes Se haya llevado ese premio Por ahí en un comentario Vi que un Macisote Llevaba 6 Esperemos Y te la lleves Macisote Ánimo Bien Sin más Arrancamos Con este casillero Número 1 Igualmente En la Liga MX El América Recibe al Atlético de San Luis 1.50 de momio Para este local Del América Que ya tiene Nuevo director técnico Esperemos Que les vaya de lo mejor El Atlético de San Luis Tiene de momio 6 Macisotes Entonces Sin escarbarle mucho Macisotes Yo me voy a ir Con el América Vamos a ver A ver que trae Este nuevo Ziboldi Al parecer se apellida Esperemos Y venga muy bien Ánimo Entonces local En el primer casillero Macisotes Segundo casillero Se enfrenta el Toluca Macisotes Frente al Querétaro En el estadio Nemesio 10 Allá en Toluca 2.05 de momio Para el Toluca 3.40 aquí Para el Querétaro Vemos que Acabo de comentarlo Viene arrancando Esta liga MX En sus últimos juegos El Toluca Viene de perder De empatar Y de perder Respectivamente Sin embargo Vemos que trae Buena probabilidad de gol Trae dos goles Dos goles Y un gol O sea Estos nunca se vienen Sin meter gol Por ahí a los que les gusta Meterle a los goles Buen equipo Para apostarle Por ahí a que Si mínimo Mete unos dos goles Vemos por aquí Que el Querétaro Viene de empatar Su último juego 2-2 Frente al Tijuana Sin embargo Hay que recalcarlo Y por esto Es mi pronóstico Anterior a esto Traía cuatro partiditos Al hilo Perdidos Esos del Querétaro Vamos a ver A ver que traen En este torneo Porque en el anterior Porque en el anterior No dieron una Entonces vemos Que anterior a esto Si le ganaron Por aquí En el 2020 Al Toluca Y el anterior Lo empataron Sin más Macisotes Me voy con el local De Toluca Me gusta el Toluca Para que se la lleve Ánimo Ahora agarramos el avión Macisotes En el casilleo 3 Y nos vamos Hasta España Ahora en Sevilla Se enfrenta Sevilla Frente a la Real Sociedad 2.10 de momio Para el local 3.50 para el visitante Esto en el estadio Ramón Sánchez Si Juan En Sevilla Como ya lo comenté En la clasificación Vemos que la Real Sociedad Va tercero Con 30 puntos Viene de empatar Ganar Y perder Tres jueguitos Al hilo Vemos que Se anda medio Componiendo Estos de la Real Sociedad Más sin embargo Los del Sevilla Un poquito más estables Vienen de empatar Ganar Ganar Empatar Y ganar No han perdido Ni un solo juego En sus últimos Cinco partidos Entonces Esos del Sevilla No creo Que se vayan a dar Tan fácil Por vencidos Veo que va a ser Un partido Ampliamente disputable Me gusta para el empate Macisotes Este casillero Número 3 Empate para que Noten allá en España Ahora nos vamos Al casillero Número 4 Macisotes Ahora en Italia Se enfrenta La Udinese Frente a la Nápoles Del Chucky Lozano Juegazo Que me tocó verlo El día de ayer Macisotes Ayer domingo Por aquí Vemos que El Nápoles Como lo comenté Viene de ganar Macisotes Viene de ganarle Por ahí 4 por 1 Nada más Le metieron al Cagliari Más sin embargo Todo lo contrario El Udinese Viene de perder 4 por 1 Frente a la Juventus De Cristiano Ronaldo Quien también metió Por ahí un gol En los momios Vemos 4.34 Para el local De Udinese A un 1.88 Al Nápoles Este juego Este juego se disputará En el estadio Dacia Arena En Udinese Entonces Yo me voy a inclinar Igualmente por el Chucky Macisotes Vi un juego Muy disputable Del mexicano Vi que andan muy bien Esos ya del Nápoles Como lo comenté En el anterior video Vienen resurgiendo Y fue De uno de los Que atinamos En la revancha Macisotes Entonces Sin más Me voy a inclinar aquí Por la visita del Nápoles Ánimo Quinto casillero En Alemania Macisos En la Bundesliga Jornada 15 Se enfrenta Red Bull Leipzig Frente al Borussia Dortmund Juegazo Este juego No me lo voy a perder Bien En el estadio Red Bull Arena En Leipzig Se disputará este juego 2.25 de momio Para el local Mientras que un 3 Para el Borussia Dortmund Para ser sincero El Leipzig Por aquí Dio una ligera sorpresita En la visita Del anterior juego Por ahí Con la colonia Les ganaron 1 por 0 Como lo comenté Hace algún momento El Stuttgart Viene de perder Frente a estos Del Leipzig Y Y también por aquí El Augsburgo Perdió contra estos Del Red Bull Leipzig El Borussia Dortmund Viene de ganarle 2 por 0 al Goldsburgo Y viene de ganarle Otros 2 por 0 Al Braunschweig Entonces Macisotes A mí me gusta Para la clasificación Que se la lleve El Red Bull Va en segundo Va punterón Viene de ganar Bien estable Con 3 3 este 3 victorias Macisotes Mientras que el Borussia Dortmund Anda un poquito más inestable Sin escarbarle Nada más Gana Red Bull Leipzig Allá en Alemania Ánimo Ahora agarramos el tren Avión Maciso Lo que gustemos Nos vamos Hasta los Países Bajos En la Aired Device Es la jornada 15 Ajax Recibe al PSB Eindhoven Este juego se disputará En Johan Cruyff Arena En Amsterdam 1.60 de momio Para el local 5 para el visitante Una diferencia Descomunal De momio Esto Macisote Esto hay que ver El Ajax Va en primerísimo lugar Con 34 puntos Mientras que el PSB Eindhoven Va en segundo Únicamente Con 33 puntos Entonces Es una diferencia Muy amplia Esta del momio Macisos Ya que estos Nada más se llevan Por un punto Hay que ver también Que el PSB Viene de ganar Tres partiditos Al hilo Macisos Al hilo Los lleva ganados 4 por 1 Vemos Un 4 por 1 Y vemos Un 2 por 1 El Ajax Viene de empatar 1 por 1 Por ahí con el Willem No sé Por qué Esa es la diferencia Esa de los momios Por ahí Han de tener Alguna baja Esos del PSB Una baja importante Porque vienen de ganar 5 jueguitos Al hilo Macisos Esos del PSB Andan bien Vemos que en anteriores juegos El Ajax Casi se la ha llevado Ha de ser Porque son clientes Yo creo Esos del PSB Entonces Me gusta aquí Para irme Con una Ligera sorpresa Macisotes Hay para que le anoten Yo me voy a ir aquí Con el empate En cuestión de momio Es una sorpresa Ya que le dan Un 4.20 Al empate Y 1.60 local Sin más No me gusta que pierda Este PSB No lo veo perdiendo Sinceramente Viene de ganar 5 jueguitos Me voy a ir Con esta ligera sorpresa Del macizo Anótenle ya En este casillero Número 6 Ánimo Último juego Macisotes De la revancha Séptimo juego Allá en Portugal En la primera liga Jornada 13 Morirentes Enfrenta A la victoria Guimares Este juego Se disputará En parque Joaquín de Almeida Freitas En Moreira De Canegos 3.50 de momio Para local 2.15 de momio Para el visitante En la clasificación Vemos que la victoria Va en quinto Con 19 puntitos Viene de perder Nada más Un jueguito 3 por 2 Amplia probabilidad También de gol Frente al Oporto Y anterior Y anterior A esto Ganó 3 jueguitos Alilo Por aquí Frente al Santa Clara Frente al Portimonense Y frente a la Tondela Buenos equipos Estos Vemos por aquí Que el Moreirense Viene de perder Su último jueguito Por aquí Frente al Oporto Y únicamente Ha ganado un jueguito De sus últimos 5 Y eso Frente a la Santa Clara Que también andan ahí Más o menos Entonces Sin más Macisotes Sin escarbarle Nada de atiro Me voy a ir con la visita De la victoria Guimares Para que la noten En este último casillero No creo que haya Mucha sorpresa aquí Bien mis Macisotes Y así es como Concluimos Este Pro Gol de la semana Concurso 20.56 Macisotes Por aquí Espero que les Sean de Ayuda Mis aportes Macisotes Espero que Algunos de esos Macisotes Que haya seguido Lo de la revancha Haya metido Algún doble Algún triple Al parecer Va a haber buen premio Mínimo unos 2.000 pesitos Y aquí no le caen bien ¿Verdad? Entonces Macisotes Les deseo Un feliz año 2021 Esperemos Que sea de lo mejor Este año Les recuerdo Que si es de su interés Esto del Macisote Nos ayuden suscribiéndose Dándole like Aquí a los videos Dejándome sus comentarios Positivos Por ahí cada vez Somos más Macisotes Al parecer Hay muy buen porcentaje Aquí de Macisotes Que nos gusta El Pro Gol Esperemos Y estos aportes Les sean de su interés Y se ayuden con ellos Un saludo Y ánimo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!